La chica es muy especial La noche soy tu amante, adelante, asaltante Ante, 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 ante Ante, 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 ante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal, es un asiento de cadera Siento en mi cadera Yo quiero mi barco, tú quieres pistola Yo quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal, tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, está apasionada Es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila, caminando a prosaderas Son las chicas en arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando a prosaderas Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas al dante Cante, tante, 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 tante Si una de mi te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con sabera Son las chicas en arena que está buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, adelante Esta es mi lina caminando con sabera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, adelante Adelante, va, adelante Adelante, va, adelante Dame tu amor Cuando me despierto, sola noche, como te extraño Quiero que llegues, dame tu amor Con tu devoción Cuando me despierto, sola noche, como te extraño Quiero que llegues, dame tu amor Con tu devoción Adelante, va, adelante Adelante, va, adelante Yo me despierto, como el café y el desayuno Te espero hoy en el 21 Debe mi beso en una carta firmada Tú lo sabes que sin ti no puedo respirar Cada día, cada noche, cada tarde Yo te quiero dar Te quiero más Quiero a tu lado en la mañana despertada Así que dame amor Dame amor Por favor Dame, dame, dame tu calor Baby, yo te quiero amor Ay, 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 ay Quiero tu boca, baby Ay, ay, ay No me vuelvas con mami Ay, ay, ay Solo hoy quiero sentir tus besos Tu cariño y tu regreso Yo me vuelvo loca, loca Sin tu amor Ya no paro aquí, no, no No tengo forma de vivir Sin tu cara, de cristal mi corazón Ay, ay, ay Quiero tu boca, baby Ay, ay, ay Me vuelvo loca, mami Ay, ay, ay Sabes que así te quiero Cuando me despierto Toda la noche Como te extraño Quiero que llegue Que estame tu amor Con tu devoción Cuando me despierto Toda la noche Como te extraño Quiero que llegue Que estame tu amor Con tu devoción Con tu devoción Te hago mi любов Ay, oh Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Suscríbete!